El Instituto Regional del Deporte del Estado Huarico exige aumento de salario justo. Un grupo de trabajadores que laboran en el Instituto Regional del Deporte del Estado Huarico protestaron de forma pacífica a las puertas del referido ente, solicitando aumento de salario justo y otros beneficios laborales. Durante la jornada los trabajadores denunciaron retardos en los trámites administrativos, no gozan de seguridad social tal como lo establece la Constitución Nacional y las leyes que rigen la materia. Así lo manifestó el Secretario General del Sindicato, que agrupa más de 350 trabajadores que se encuentran afectados por la negligencia de las autoridades que dirigen el Instituto en la entidad. Estamos aquí reunidos diciendo que se cumpla nuestro derecho que aparece en la Constitución en la Ley del Trabajo, como el aumento de sueldo, el ajuste al tabulador, el mínimo que está, que no ha sido ajustado todavía, los pasivos laborales que se deben, viáticos desde hace cuatro años, los contratados, hay personas con ocho años contratadas, hay personas que no tienen ningún tipo de seguridad, de salud, medicina, no tenemos absolutamente nada, los trámites administrativos están retardados, por lo menos el pago de la caja de ahorro, el fideicomiso, se va a hacer un adelanto de prestaciones, no hay fideicomiso, ningún beneficio que nos garantice, solo el mínimo a 3.270 y el ticket sin el aumento tampoco. Sí, hemos reunido y en varias ocasiones hemos tenido muy buenas relaciones, está con toda la intención de ayudarnos, pero no se materializa la parte financiera, hacemos un llamado a los medios competentes, a las autoridades competentes para que se cumpla con el pago financiero y se nos garantice nuestro derecho que aparece en las leyes. Entre tanto, el trabajador Jorge Quintero puntualizó que desde el gobierno de William Lara no reciben los beneficios que están estipulados en el contrato, formulando un llamado al gobernador Ramón Rodríguez Chacín que considere sus justas peticiones. Jorge Quintero, soy empleado del Instituto Regional de Deportes, tengo tres años contratados, soy profesional y con un sueldo de 3.270. El gobierno de William Lara todavía no se nos ha tomado en cuenta a los empleados para el ajuste del salario, no contamos con ningún tipo de seguro y beneficio, soy padre de familia y el sueldo que tenemos actualmente no nos alcanza, soy un vocero de tantos empleados que se encuentran en la misma situación y necesitamos respuestas. El gobernador que se aboque aquí a la institución siempre nos tiene en el mismo cuento, la gestión pasada decide que se llevó todos los recursos y siempre somos los perjudicados nosotros que vivimos con ese mismo cuento de que no hay recursos, no hay recursos, esa es la única respuesta que nos dan aquí en el instituto. Gracias.